Buenos días, hoy Ale nos presentará la audición. Un aplauso. Buenos días, Ale. Venga, ¿qué noticia nos traes? Muy bien, ¿qué ha pasado? A ver. La antigüedad de Nera de las multas militares en Estados Unidos estaba en la venta por una tormenta de nieve. La nieve conoció a los estados en la cuesta de estados. La tormenta afectó a 8 millones de ciudadanos los estados. La energía se parió en los estados. El chipoff, la tormenta afectó a 8 millones de hidraganza en Estados Unidos. Con el choc de San Antonio tiene elija. Un choc a 2 millones de ciudadanos. Son en la tijd que se hahalten por una tormenta. En los nevewanza de la estandes, en los israelAs de Dómodra del Dios. En los pies se van a ignore. Se va a reducir elいたes a 6 millones de ciudadanos. HRAEM, lesendremos que estar en lasioes anteriores. HRAEM, lesendremos que hargos que acuentamientos. Un poquito más alto, Álex, que si no, no te oímos. ¿Ya está? Muy bien, nos explicas un poquito estas imágenes que nos has traído. Enseñanos primero en el otro mapa, que se ve todo el mundo. ¿Dónde está en el otro mapa? En este mapa, que se ve todo el mundo, y aquí están viendo, este es el mapa, y esto, y esta parte es donde más ha llegado. Muy bien, y allí ves, están grandes, la parte que nos has señalado, está más grande en la foto de la cartulina. Y aquí, entonces, este es el mapa, ha sido lo que más ha llegado a suceder. Nueva York, Nueva España, Juventud, Madrid del Norte, Cataluña del Sur, Cataluña, Cataluña y Cataluña. Muy bien, ¿algo más? ¿Qué más nos tienes que explicar? ¿Qué nos quieres enseñar ahora? Ya está, ya está en el vídeo, para que nos venga el mundo. Venga.